Bueno, lo notaré por aquí, puestos que el tío no me ve, ¿no? El tío que está por aquí, no, está ahí dentro, creo Voy a dar la vuelta por precaución, bueno, espera, aquí hay Ah, estos son los de antes Guay En los alrededores de Quito las montañas y planicies favorecerán nuestras triangulaciones Nuestras mediciones nos permitirán calcular la forma exacta de la tierra ¡Uy! Ah, no, no, no ¿Qué haces? Pero no te pares Esa es la cuestión Con ese conocimiento las flotas de Francia y España navegarán de forma más preciosa ¿Y eso no dará a los españoles una gran ventaja en la guerra? No veo Oh No ¡No! No! 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 Si te konako eres el del barco fantasma tengo un trabajito para ti Hmm presiento que buscas información y eso es precisamente lo que tengo y seguro que me la proporcionarás con una condición Sí mi rival pesca tres veces más, que yo Gracias a sus esclavos Si alguien los liberara me sentiría muy aliviado Por su bienestar, por supuesto Ah, pues claro, claro Claro que sí, trato hecho Que sea pues Por el bien de los esclavos, por supuesto Necesito estar lejos de los guardias Solo son guardias Petardos, petardos, joder Son petardos, tío ¡Favoros! ¡Oh, socorro, petardos, socorro! Tío, no me mires así Vamos a reclamar lo que es nuestro Perdón No lo hice por amabilidad Ahora quiero esa información Ah, sí El capitán de puerto está almacenando mucho cargamento para una simple expedición Demasiado y pocos cañones para protegerlo Eso solo significa una cosa Contrabando Gracias Eh, pero no había un tío aquí ¿Dónde está? Yo no lo veo Eh, mierda Tío, como no haga nada Voy corriendo hacia él y lo mato, eh Le doy cinco segundos Atacaste a tus compañeros Eres una puta Venga, venís, atacadme Eh, venga De arriba no Esco tu mano Anda, que estoy en el piso Anda, que te cargas a otro compañero tuyo Qué fenómeno Hola Se están revelando Cuidado que se te revelan, eh Ale, pero si le doy al círculo, coño Y con tiempo de sobra Ale, este va ahora de poderoso A ver, queda la putilla esta Aquí encima no viene, ¿no? Se espera ahí No lo tiene prisa Me cojo el cofre y me piro Que me dispara, si quiere Joder Pesado, colega Chayo, mira Échate a dormir ya, colega Toma, en todo el pene ¿El del fondo? ¿O el tío este de...? El del fondo Hostia, que estoy en zona restringida ¿Eh? ¿Pero qué cojones? Estaba saliendo ¡Por Dios! O incluso ya había salido ¡Van acá! ¡Ay, no puedo cogerlo como escudo humano! Hostia, no, no Ahí, ahí, en la primera No le vi ¡Rápido! ¡No! Yo solo quería hablar con este hombre A ver, ¿qué vende usted el... ¿Qué vende usted, señor? Gracias, señor Sí, señor A ver, ¿el azúcar? No se quería parar Ni el ron Esto sí Yo voy a coger el cofre Que está aquí cerquita 707 Madre mía Ha sido un mato Ha sido un mato, ¿eh? Que ya os lo tengo advertido ¿Eh, gaviotillas? Ya os lo he advertido Advertido Era el hombre de aquí, ¿no? Míralo, míralo Lol No sé cómo noto mi presencia Será que huelo un poquillo a sudor Y no me he duchado algo ¿Qué quieres? Extraño momento Para entregar un mensaje ¿Por casualidad Tiene que ver Con la expedición Que parte pronto? ¿Y a ti Ese paso Te lo sacaré Por la fuerza No Muy bien El gobernador Quería Que le dijera Al capitán del puerto Que permitiera Que se enviase Un barco francés En lugar de uno español Con la condición De que ciertas Mercancías Sean transportadas Como Favor especial La expedición También servirá Para contrabandear Bueno Yo no lo diría Tan claramente Pero Gracias Buenas noches Pues ya podemos terminar ya No mates a nadie Dices Sí, hombre Me estás pidiendo Mucho Joder No te caigas Hombre No me seas Bien Menos mal ¿Sabes subir? ¿Por qué no lo habías hecho antes? ¿Por qué? A ver ¿Dónde está mi Mi bombón? ¿Qué has averiguado? Una oportunidad Inimaginable Estos científicos Quieren registrar Secretos de navegación Para que nuestros reyes Los empleen en la guerra Pero si los conseguimos Podrían ser muy útiles Para la hermandad Y los timarrones Solo necesitamos Hombres instruidos Y el resto Vendrá solo ¿Eso es todo? ¿Nada más Sobre el gobernador? ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¿A cuántos liberaríamos Con este conocimiento? Todo en la vida Requiere equilibrio Adewale Para lograr la independencia Los Magons Necesitan Estabilidad Anonimato E información Ese ha sido siempre Mi rol ¿Y ahora qué? Eso es lo que pensaba La tormenta te trajo Y ahora partirás En una tempestad De oportunidades De imaginación Mientras yo seguiré aquí Sin poder hacer Nada No, los timarrones Se sublevarán Un día de estos Entonces me iré Antes no Ya está Eres arrogante Como los franceses Todos Sois Iguales ¿Bastián? No Vete ya ¿Cómo cambió la situación? ¿Cómo cambió la situación? Vale ¿Qué necesito? Libera la plantación ¿Dónde está? ¿Será, será, será? Nope Nope The fuck Aquí está Joder ¿Puedo viajar Aquí En plan Viaje rápido ¿No? Sí Me ahorro un poquito Tengo pinta De tener mala leche Como coja Alguien lo destrozo Ya sabes Lo que lo voy a destrozar ¿Verdad? Sí, pote A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí Mal abierto Eh No, no le tenía que haber dado a esto Solo quiero Hostia, tú Que hay gente de esta Por aquí ¿Dónde coño? Ah, está aquí Vale No, 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 no Eh Esto es lo que está buscando Vale El aspecto me da igual Anda ¿Son gratis? Ja Nada La libertad ¿Por qué no? Es gratis Y lo último es más caro Tengo una cabra Pues no Pondré Un Lannister Orgulloso A ver No puedo, no puedo Sí puedo Eh Eh Vale Ya está Yo voy a usar este pequeño barquito para volver a mi barquito Sí Yeah 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 What's up, bro? Come on Holy Come on No, me caes bien Hostia, ¿a dónde estoy yendo? Estoy yendo Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Pero mire, 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 mire Pero qué coño Madre mía Menudo miembro Vamos a compararlo con el mío ¿Dónde estoy? Madre mía Vaya mini pene que tengo Por Dios Pero si este Yo soy negro Yo Este no Puede ser Esto está mal, eh Esto es un bug Esto es un bug A ver Coño, 38 Se te quita No, joder Quita la derecha Ay ho Ay ho Ay ho Ay ho Es ese Nivel 60 Tío Nivel 60 Estoy tan loco Estoy tan loco No puede ser ese No, no, no Eh, eh, eh Cuidado conmigo Eh Que esto es muy loco, eh Aunque tengo micropene Os puedo matar, eh Vale, yo creo que tengo que entrar En plan Por la espalda Sin que se entere Porque enfrentarme a un nivel 60 Si ya Dios mío No sé ni qué nivel soy Pero si me salía que el nivel 38 Era difícil Bueno, que no podía contraer más o menos No volveré a hacer eso En estas aguas Voy por la espalda Sin que se entere Con cuidado De no chocarme Ya se enteró 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 ¿Cómo me voy a enfrentar yo a eso? ¿Cómo me voy a enfrentar yo a eso? ¿Cómo me voy a enfrentar? Estamos locos Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Encantado de conocerlos a todos, chicos A lo mejor te puedo tener fe El problema es que no me dean a mí Mi combate me deja a Kroki Gira, gira, gira Bien, bien, bien Podemos, señores Podemos Venga, que podemos con un nivel 60, señores Podemos No, 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 no De frente, no, de frente Que me mata Me mata, me mata, me mata Podemos Tenemos fe Hay que tener fe Sí La libertad Al poder Foder que si lo saqueo Le hago el amor Mata a 200 personas No, tío Odio que esté arriba Ala, mira Un tío volando Quita, tío Que no veo Mira, no le doy Deminagro Joder No Muy grande Vamos Equipo Todo va ahí Directo para arriba ¿Dónde está el...? ¿Dónde está este hombre? Ah, que está más arriba Ah, este es un puto fact de police, eh No me disparéis, eh Ah, vale La bandera Es que, ve Eso pasa por no leer, tío Pues ya la puedo quemar, ¿no? Sí Quitar No quemar Y ahora me puedo tirar Baja, baja Tranquilamente Y con cuidado Todavía no Todavía no Eh... Aquí puedo Baja Baja aquí, ¿vale? Muy bien Joder Estoy acojoradísimo ¿Visteis la puta gaviota esa Que estaba en la mía? No, no, no Dis Colgarse Dis Ahí Oh, coño Mantengo, mantengo, mantengo Su puta madre Vale Pues me tiro Ya estoy aquí, chicos Ya estoy aquí Soy el terror de las nenas Venga, atacadme Bucanerillos De... Segunda No, ataques A mi compañero Sayonara, baby Hostia, maté a uno de los míos Ah, nada Él sigue vivo Tranquilidad No pasa nada Venga, venga Que podemos Lo tenemos ya Lo tenemos ya Hombre Venga, un poco más Último esfuerzo Hostia, no veo No veo Hostia, mierda Hostia, no lo maté Joder Le estaba dando tantos golpes Que ya Puta madre No, no, no Que quiere morir El pagafante Mar por culo, hombre Dios ¿A cuántos maté? Dios No te estás prendiendo fuego Me acabo de cargar un nivel 60 Dios Qué boss ¿Puedes reparar el barco, tío? Toma ahí Potencia de fuego Ese es mi chico Pues nada Vamos para allá Fuera Fuera Ah, bueno Ya aquí estoy Estoy bien Puedo ir nadando ¡Hala, hala, hala! Tú el barco ¡Ey! Relájate Coño, coño ¡Gracias! Bueno, planeamos 도